Gordi, acá tenés que jugar, mi amor. No tomás allá al pasto, gordito, dale. Pasa que en el pasto hay mosquitos. No hago ruido. Mirá, hago la silenciosa. Hola. Despacito, mi amor. Sí. Gordi, me das calor. ¿Eh? Correte un cachito que me das calor, mi amor. Está muy pesado el día, gordi, para que te pegues. ¿Te quería hacer compañía? No, se me compañía sin tocarme, mi amor. Ok, no te toco. Qué paz, ¿no? Sí, no entiendo por qué me estás hablando, mi amor. Me aburrido. Bueno, mi amor, no sé, andá a mirar tele. ¿Querés escuchar música? No. Algo tranqui, como para... Tranqui, gordito, que estoy re bien. Mi amor, me estás cargando. No quería poner esto. Quería poner Enya. Apareció de repente. No se apaga. ¿Por qué no se va? Porque aparece solo. ¿Por qué no se va, gordos? No se sale. No puedo bajar el volumen. ¡Callate, Chapu Martínez! No baja el volumen. ¿Por qué querés poner algo tranquilo y aparece Chapu, mi amor? Porque aparece siempre. Prende la televisión y está esto. En todos lados está esto. Es como el gemido de la china de WhatsApp. ¡Callate, Chapu Martínez! Yo no quería poner a Chapu Martínez. No, mi amor. No quería ponerte a Chapu Martínez. No quería ponerte, no. No, yo no reganco a Chapu, mi amor. Me sigues calzando. El pasito, el del gordito, el del gordito, el del gordito, el del gordito. Ah, no, un montón, gordito. Muchísimo. Lo saco. Ahí lo saqué.